¡Suscríbete! ¿Quién la ha secuestrado? Dijeron que volverían a por el rescate dentro de unos días. Si no pagamos, la matarán. Pero yo no tengo tanto dinero. No te preocupes, la rescataré. Pedimos ayuda a los Minutemen, pero la verdad es que pensé que no vendría nadie. Haz que vuelva sana y salva, ¿vale? No, 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 no. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Te estás pidiendo con el mejor! ¡Suscríbete! 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 ¡Abs Pereira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es impresionante, eh! ¡Se acabó el recreo! ¡Bien! Has venido a ayudarme, ¿verdad? No te preocupes, he venido a rescatarte. ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Venga, vuelve! ¡Me estaba divirtiendo! ¿Lo sientes? ¡Se llama miedo! ¿Qué? ¡Allí! ¡Aquí! ¡Aquí está me va rotando en la lista! Bien. Nota personal. Tu vida o la mía. ¿Esas cosas viejas valen algo? Espero que lleves algo valioso. ¡Has cometido un error! ¡Incipiente! ¡Has cometido un error! ¡Incipiente! ¡El último error que cometerás! No estamos solos. No hubiera valió la pena malgastar las balas. ¡Esto solo es el calentamiento! ¿Te crees invencible? ¡Venga! ¡Esto será breve! ¡Vaya! Ahora que empezaba a divertirme. Esto no lo abro ni... Esto no lo abro ni... Sí. 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 No sé cómo darte las gracias por el rescate. ¿No hay de qué? Me alegro de saber que podemos contar con los Minutemen si los necesitamos. ¿Eh? Habla. Justo cuando crees estar a salvo, no lo estás. Así es como te cogen siempre. ¿Viste la líder débil? Strong, contento sin él. Sí. He rescatado a la persona secuestrada. Ya tenemos otro asentamiento de nuestra parte. Bien. Otra victoria para los Minutemen. Sigue así y muy pronto toda la Commonwealth estará con nosotros. Si tienes tiempo, ha surgido una cosa. Una manada de necrófagos se ha instalado cerca de un asentamiento. Necesitan ayuda. Te lo señalaré en tu mapa. Todo el apoyo nos viene bien, así que a ver si puedes ayudarlos. No te ofendas por la actitud de Marcy. Está superando la pérdida a su manera. Strong quiere destrozar algo. Aspecto humano es raro.